¡Un abrazo! ¡Bienvenidas a todas y todos! Este es nuestro programa en Boca Cerrada No Entran Podcast Yo soy Robe Moreno y estoy otra semana más Con mi amigo y compañero Eugenio Martínez Uge, ¿qué tal, tío? Muy bien Bien, bien Muy bien En el vaso que tengo pone Dick Sabemos lo que somos Y somos verdades justo antes de abrir el micrófono Le había dicho que el esquema Que el eslogan de antes de Dick Era gente sin complejos El caso es que cuando yo era pequeño Mi hermano siempre dormía con la radio puesta Cosa que me fastidiaba y no me dejaba dormir bien Y esa es una de las razones por las que nunca he dormido bien de pequeño Pero solo una de muchas Bueno, a lo que voy Todo esto venía porque cuando era pequeño Ahora que lo pienso ahora era de Valentine's Había un... Había un anuncio Había unos hielitos Clin, clin, clin Y me acuerdo el anuncio No me acuerdo como para reproducirlo Pero si lo oigo Digo, coño, este es un anuncio que había de pequeño Y siempre esperaba el final del anuncio de whisky Que yo ni sabía casi lo que era Porque yo era pequeñísimo Para dormirme Quiero decir con esto Que yo he estado oyendo anuncios de alcohol Toda la puta vida desde niño Y además justito antes de dormirme Cuando estás en esa entrevela Entonces lo raro es que Lo normal es que sea No que sea alcohólico Lo normal es que haya bebido whisky Pues sin complejos era el eslogan de Dick, efectivamente Sí, sí, sí Claro, claro Y de hecho me extraña que no lo siga siendo A lo mejor este es un eslogan temporal Y hay un eslogan Yo la verdad es que como ya me tienen ganado como cliente Tampoco Ya, pero la porciera siempre mola Que has empezado diciendo muy bien Lo has pasado bien Y porque has empezado a decirle a Dick Si no lo siguiente sería regular No, es que iba Es que me Hoy me ha pasado una cosa en el trabajo Que he salido Y me he olvidado los auriculares Y he vuelto Y según subía Pues eh Lo típico que pasas Que vas a coger algo de bolsillo Y te pasas una cosa de una mano a la otra Sí Y durante un segundito Esa cosa que te pasas de una mano a la otra Está en el aire Haces un gesticito Y te lo pasas en el aire Y coges Pues al pasarme Las llaves del trabajo en el aire De una mano a otra Y sin que se me cayeran Al coger las llaves Con la otra mano Una parte del aire Se ha desprendido Y se ha caído Y era justo la llave Que se usa Para poner la alarma Que es lo Pues una pieza electrónica Pequeñita Y yo se hubiera dicho Esto se ha roto Y me ha dicho Se ha roto o no Que hemos oído Como se ha caído Pero claro Se me ha caído Después de romperse Y no antes Claro Esto es como cuando La gente mayor Se ha caído Y se ha roto la cadera Muchas veces Se rompe la cadera Y por eso se cae Sí Sí una cosa parecida Es que por eso se ha caído Luego le he puesto Un montón de celo Y yo creo que no se nota Mi compañero dice Que vaya chapuza Y que se nota un huevo Yo creo que no se nota Le he puesto un montón de celo Sí alrededor Joder Y luego encima No he sabido Ha habido momentos En que iba a poner más celo Pero no he sabido Recuperar el celo Y he dicho Mira yo te he jodido De esto también El caso es que Por un lado Que espero que funcione Pero claro No lo puedo probar Porque hay gente dentro Si pongo la alarma Pues empieza a sonar como loca Ya lo hice una vez Y ¿Cómo? Esa historia nos interesa Hablo en plural Los oyentes y yo Queremos saber ¿Qué hiciste? No pues que estaba enseñando El funcionamiento De la sala 1 nuevo Sí Por lo que iba a sustituir Un día o una semana O lo que fuese Y según se lo enseñaba Dije yo esta alarma La metes aquí Y nada más meter Encender la alarma Y me dijo Nino, nino, nino ¿Por qué lo hice? Porque cuando Cuando cierras Sí Pones la alarma Y tienes un minuto para salir Antes de que empiece a sonar Entonces yo pensé Que desde que activabas la alarma Hasta que empezara a sonar Había un minuto ¿Pero? Pero parece ser que eso es solamente En algunas salas En concreto en la sala de salida Si hay gente en el resto del edificio Suena inmediatamente Cosa que tiene mucho sentido Por otra parte Claro, porque si pones la alarma Y ya hay gente Pues es normal que te suena Y te vas Y les dejas encerrados un minuto Luego están encerrados Con el sonido de la alarma Que es la hostia además Ya te digo Hasta que venga la policía Y abra Y encima No es la verdad Que no es la verdad No, ha sido dos veces en mi vida Una fue culpa mía Otra no fue culpa mía No fue culpa mía Quiero decir que no es que no fue Culpa de nadie Fue culpa de otro Ah, vale, vale Que ha venido la policía Porque está Porque ha salado el arma Vamos De hecho Ha sido Pura estupidez ¿Y qué le ha parecido a la policía La explicación de pura estupidez? Suficiente Increíble No han dudado de la veracidad Y el caso es que Como que iba a volver luego Pero ya no quería volver Porque había roto las llaves Y dije Me voy a alargar de aquí Hasta que se olvide esto O sea, hasta esta tarde Me imagino a los policías Diciendo Genio del mal O un idiota Seguro que cuando me vieron la cara Dicen que era un idiota Con este chico Que está aquí Dicen Ay, perdón, perdón Además que voy a robar La Fundación Municipal de Cultura Papeles Contratos O sea, ni siquiera Si fuera de urbanismo Todavía Bueno, ellos tampoco sabrán Lo que hay ahí Ya, porque son policías Y a la cultura dirán En este caso A lo que voy Que Como he salido a toda leche Diciendo Voy a irme de aquí Para que se olvide esto Como si no fuera a volver A las cuatro horas Pues me he dejado la libreta En el trabajo Porque ya he dicho Iba a volver a por la libreta Y ha dicho Mira Y si no es lo que me ha dejado Hasta ahora ¿Pero tenías algo interesante Apuntado en la libreta? Sí Pero da igual Porque también tenemos Dos temas interesantes hoy Ok No sé No sé a qué temas Te refieres Al acervo genético Y al club de la lucha Ah, ok Me gustan Los temas que detrás Que Hoy Es El último programa regular Que vamos a Publicar En todo el mes O en los siguientes ¿Hasta qué día? En las siguientes Cuatro semanas O sea, ¿tú cuándo vuelves exactamente? Yo vuelvo exactamente A ver El día Bueno, luego te lo digo Vale Es verdad que no hay que dejar De decir a los ladrones Cuando te vas Por eso El caso que Que bueno Que vamos Es una persona chorrada ¿Quién te va a robar? ¿Quién te escucha? O sea, que va a decir Voy a robar a este podcaster Que además No sé ni dónde vive Ni quién es Te voy a robar a Arreglar y yo Y Arreglar Porque es de Grandía Claro, es verdad Los valencianos son bastante maquis Sí Perdón, perdón No, pero que digo Que eso mismo pensarían La gente que en Facebook ponían Me voy de vacaciones Es distinto ¿Ah sí? ¿Por qué? Porque en Facebook No es publicar en Internet Sí, pero en Facebook Añadimos a todo tipo de Mindundi Ya me gustaría ver Que me veas A todo tipo de Mindundi Es verdad Que a día de hoy Nuestra audiencia No es tan grande Escuchan cada programa 100 personas Entero Empezarlo Lo empiezan 800 Pero escucharlo entero Unas 100 Eso está de regulación Ya, ya, ya Pues esto pasa Desde que salió el otro En boca cerrada El juicio ese De mierda Sí, era todo rarito Sí Que además Ha provocado Que en las estadísticas De escuchas España esté en el tercer lugar Detrás de Estados Unidos Y México Hala Sí, 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 sí Oigan, ahí cualquiera Que lo escuche En 60 segundos Aparece Lo que es la estadística Mucho Sí Las estadísticas El otro día leí El otro día leí en Twitter Un político No digo el que partido Del que sea Que ponía De hecho Era un simpatizante mío Se acercaba a mí Que ponía Así funcionan las estadísticas Si tú te comes un pollo Yo me como dos Entre los dos Nos hemos comido un pollo Y ahí se quedó O sea, es que está mal Te das cuenta, ¿no? Sí, 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 sí Pues ya estaría Vale Es que no Es que le estaba buscando La doble lectura No, no La doble lectura es que está mal Le estaba buscando A ver si la palabra pollo A lo mejor quería decir Otra cosa ¿Cómo qué? Pues el otro significado Que suele tener La palabra pollo Y no me refiero A escupitajo Que también ¿Sí? Ya no No me he ido Por lo sexual ¿Sexual? ¿La polla? No, joder Un pollo Un 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 gramo de coca ¿Qué? Uf Da igual No vamos a entrar ahí ¿Un gramo de coca Se llama pollo? Sí Primera noticia que tengo ¿Qué por eso es Con este un pollo O una polla? Me gustaría poner la cocaína ¿Un gramo no es mucho? No tengo ni idea A ver No sé drogainas Yo De coca la verdad es que entiendo Cero Y de De drogas que son así Un poco más tal Pero Joder Es un poco Vox Populi El pollo es El pollo es la bolsita Donde te meten El gramo Creo que es la unidad Que se utiliza En ese tipo de drogas O sea A mí me suena De mis tiempos De coquetear Con las drogas Menos duras Que esa El concepto de 60 euros El gramo de coca Es un concepto Que a mí Que tengo ahí Volando Sobrevolando A mi Al lado de Quien era Miguel de Cervantes Están las dos cosas Una al lado de la otra Primera noticia que tengo Y todo esto que me cuentas Que Te iba a decir Por quitarnos Lo del medio Lo primero No tenemos comentarios Salvo No tenemos comentarios Salvo Un comentario Que nos han dejado En Spotify ¿Vale? Porque en Spotify Ahora también Se pueden escribir comentarios No sé ni como lo he visto Lo he visto de puta casualidad Y es De Mauricio Torres En el Episodio De la La caberna de Platón Recordemos La caberna de Platón Se llama así Porque tenía mal puesto El micro Y se nos oye Como la mierda Bueno pues su comentario es Mala voz Está bien No se habrá oído al principio A lo mejor Ha pasado a la mitad Directamente A lo mejor Lo he puesto en la mitad Sí No sé Mauricio Torres Tío Mala voz O que se me oye mal A ver Mala voz Ya desde que estoy aquí Tengo un complejo de voz Que no veas Entonces estás aquí ¿Por qué? Es porque Por el tío que dijo Que te llamamos de cazurro Ah Oh Qué bonito Qué hijo de puta Hecho de menos a nuestro hater En fin Vale pues Nada Que empezamos Por donde quieras Tiene que haber Las cadenas de ADN Yo no sé Cero de ADN Yo también Vamos a hablar Vamos a hablar Con un brazo Puesto en la barra del bar Eso Y un palillo Y un palillo en la boca No sé nada de ADN De ADN Ni de nada Pero ¿Sabes lo que significan Las islas ADN? La Asociación Nacional de Dysléxicos Y ácido desoxirribonucleico Bien Bien La cosa está en que Las cadenas de ADN Todos los humanos Tendrán Bastante similitud De hecho sé que tenemos Decían que era el 98% Con la mosca Con las moscas O sea que En el usuario será todavía más ¿Con las moscas un 98? Eso le diría Hostia O un 90 O muchísimo Vamos Y con el plátano también Con el plátano Te lo juro Que luego Lo podemos buscar ahora Vale, vale Si es que es necesario Que tampoco Porque a mí los clientes Podéis Bueno El caso es que Supongo que el ADN Tendrá Un O sea sé que está así En forma de hélice Que está muy aplastado Muy comprimidito Vale Tendrá una longitud Si no exacta En todos los humanos Una longitud similar En todos los humanos Que por cierto sé que es bastante larga Tengo que usar la larga Y dices Ala ¿Cómo va esto? Salga la hostia Vale El caso es que Que si tiene una longitud exacta También sé que tiene Que debe ser la de Nina, guanina, citosina y timina Entiendo que tanto tú como yo Como la mayoría de nuestros oyentes Que tengan edad suficiente Estabas visualizando Érase una vez El cuerpo humano Sí Y la doble Y la doble Y Watson y Crick Sí Que luego Watson dijo Algunas cosas racistas Que Bueno Ya nos vamos por ahí Dijo cosas muy feas Cancelado Watson dijo puta Bueno Tenía 90 años Y era un científico Le daba un poco igual Ya tenía su premio Nobel A lo que voy Si alargas eso Y empiezas a contar Todas las Tienen un nombre Las piecitas Que tienen un nombre No son Bueno ¿Cómo se llaman? Los legos Aminoacinos Lo que sea No tengo nada Proteínas Vitaminas Me encanta Me encanta Me encanta Cuando no sabes algo Entonces voy a soltar Una palabra Que Tiene que ver Con el cuerpo humano Enfogida Cabezas Páncreas Lo que sea eso ¿Qué hace el páncreas? ¿Quién lo sabe? A lo que voy El páncreas Fue al médico Y dije Me duele el estómago Hijo ¿Dónde está el estómago? Dije Me duele aquí Ojalá No está el estómago Para que no me hagas más preguntas Hijo de puta Que vas a pillar Y me dolió la barriga Pero no era el estómago ¿A qué venía todo esto? Sí Bueno Tú coges el ADN Cuentas todos los componentes Que tiene Que serán Si no me equivoco Si no me equivoco Que puedo equivocarme La deñina Guanina Timina Y citosina Y tendrán Si tienen una longitud similar Yo supongo que tendrán Una longitud idéntica ¿No? Porque si cambias un poco Se cambia mucho Si nos ponemos a suponer El caso es que Digamos que tiene Voy a decir un número al azar Una chorrada Mil millones de 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 componentes Poco me parece Mil millones Que pueden ser Cuatro distintos Que ojo son 500 Pero creo que son cuatro Tiene que O sea Hay un número de combinaciones Muy grande Pero muy O sea muy grande Pero hasta cierto punto Pero limitado De seres humanos Posibles que pueden nacer Eso A lo mejor estás Un poco Haciendo las combinatorias Como el que se moja La punta del dedo Y lo levantas Así para decir Sí Viene de aquí a la Sí, sí La combinatoria puede ser gigante Hay más Las combinatorias En cuanto empiezas a poner un poco Se hacen gigantes Se hacen Exponenciales Se dice que Nunca se ha barajado En la historia de la humanidad Una baraja De cartas En el mismo orden Y si empezaras No ha ocurrido nunca Y si empezaras a hacerlo Así a lo loco Se acabaría el universo Antes de que Hubieras puesto Hubieras hecho Todas las Combinaciones posibles Correcto La cosa es que O sea Que puede que Puede que haya Más seres humanos posibles Que átomos en el universo También te digo una cosa Estos números a veces Sorprenden Fíjate que Hay más átomos de hidrógeno En un vaso de agua Que estrellas En el sistema solar Guau Porque hay una Eh, sí Aquí sabía que Aquí iba sobre seguro Aquí viene toda esta charrada Ah, sí Que ojalá Hay más seres humanos posibles Que todos en el universo Pero que Coño Que esto se acabaría En algún momento ¿Las estrellas de mar cuentan? Ay Bueno, has visto Alguna vez andando ¿Has cogido alguna estrella de mar? No Cosa que no debería Pues muy bien Porque no deberías hacerlo Porque las hace bastante daño Pero cuando era pequeño Las hace daño Que las cojas Con que las toques Parece que ya les duele Porque les contagia Les pasas virus y mierdas Que no deberías Pero Cuando O alguna vez He cogido alguna Cuando he visto O sea, bueno Desde que hayas cogido Porque eran salvajes Cuando he visto que gritaban Las he soltado Cuando están muy cerca de la playa Hay mucho Y es un domingo Veo que hay muchos turistas Si está la gente de la playa Pues ya sé que esa gente No la va a coger Pero si es un domingo Y hay muchos turistas Cosas así En cuanto vean esto La van a sacar Así que la cojo La alejo De hecho tengo una historia Con un chico Que vi que cogió la estrella del mar Y le fui siguiendo Diciendo Oye, deja la estrella del mar ¿Dónde está? Le fui siguiendo Le fui siguiendo Se fue el mar Va adentro Va adentro Va adentro Va adentro Va adentro Y después un rato salió Y me dijo Oye ¿Por qué me sigues? Y dije Pues porque tú eres la estrella del mar No sé qué Se quedó mirando el mismo momento Y dijo ¿Eres un genio? Sí Se quedó más que yo soy Jaime La voy a tirar aquí Para que no la coja nadie Y pensé que tú querías Coger la puta estrella del mar Y que por eso me seguías Así que Nosotros teníamos la misma idea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os conocíais Y no os reconocíais? ¿Qué pasó? Porque íbamos con gafas de bucear Hombre Y porque además Ese chico hacía que no le veía La última vez que le vi La última vez que le vi Recuerdo que iba A cuatro patas Yo estaba tumbado en su casa Iba a cuatro patas Porque iba con pañales Y no porque tuviera una fila rara Sino porque tenía Menos de dos años Y recuerdo que Lo típico que hacen los niños Que van a comer cualquier cosa Pues yo estaba tumbado en el suelo Y el niño Se fue a comer el bulto Que era mi pene En aquel momento Yo estaba con vallador Sentado Tomado en su casa Por Dios Tomando el suelo en su casa Y este era un bebé Y fue andando Y bueno Entonces yo le cogí Y dije La cantidad de historias loquísimas Que estás soltando por minuto ¿Sí? No, no, no Perdón, perdón Oye que a lo mejor querías Que no querías No, por favor El caso es que este chico Hacía años que no le veía Porque no le veía Desde que era un bebé Hijo Que era Jaime Que él me conocía Porque había de hablar de mí Y además yo tenía Antes era más llamativo Porque yo antes estaba súper fuerte Y tenía la melena Fantástica Y bueno Y la leyenda del Capitán Medusa Claro, claro Y es que allí se hablaba Del Capitán Medusa Y yo era amigo de sus hermanos Si tú vas allí A una tasca Y preguntas No, no Soy en la armonización Y ya Tú sabes quién era El Capitán Medusa En la armonización Y habrá alguien Sentado al fondo De la barra Así apoyado Que se girará Y dirá No quieres saber Quién era en realidad El Capitán Medusa Que conste Que en el año 2007 Cuando yo ya era El Capitán Medusa Salió un TVO De la Civil War De Marvel La que luego dio Luz a la película Los TVO son infinitamente mejores Son buenísimos Por cierto Y hay un Voy a hacer un spoiler De un TVO Que ya tiene sus años Hay un momento En el que Spiderman Se quita la máscara Para Pues como Muestra de apoyo A la medida Que dice que los No sé si es así En la película En la película Dice que los superiores Tienen que decir Cuál es su identidad Sí Que tienen que estar Fichados Bueno pues él se quita la máscara Para apoyar esa medida Para apoyar eso Que luego se arrepiente Claro porque Spiderman Es la única persona sensata De todo el universo Marvel A lo que voy Cuando Spiderman se quita la máscara Empezan a hacer Todos un montón de preguntas Todos los periodistas Me han enseñado la emisión Que casi le ha dado un infarto Y me parece muy gracioso A lo que voy Uno de los periodistas Le pregunta ¿Por qué decidiste Llamaste Spiderman? Y él dijo Porque si me hubiera llamado Capitán Medusa Nadie me habría hecho caso Y yo ya era Capitán Medusa de antes Y me hizo una ilusión tremenda Aparte de eso Todo esto venía Sí, todo esto venía De este chico Que hace años que no veía Y luego No le veía desde B Y luego era un Adonis Era un chico guapísimo Pero guapísimo O sea, pero tan guapo Que me decía Sentir incómodamente heterosexual Alto, fortísimo Con el pelo rizado Un poco ¿Has visto Top Secret El chico del pelo rubio? ¿El protagonista? Creo que es el protagonista Sí ¿Cómo se llama el actor? El que se va a la isla Y está con la chica Y hace la cosa La puerta de garaje Imitando el verano Imitando el lago azul Tengo que volver a ver Hace muchos años Que no la veo Pues era súper guapo Y con los años Se fue convertido En un tío con pinta De llamarse secundino Rosa por la camisa Y estas cosas ¿Cómo? ¿Cuál es la pinta De llamarse secundino? Con una camisa El típico jersey De un solo color ¿Vale? Muchas veces con el logo De la coste Una camisa saliendo Por debajo Saliendo el cuello Y las mangas Sí Unos pantalones vaqueros Y con una copa En vaso de tú Y un cigarro Perfecto Y si es cigarrito Estos marrones Y ahora todavía Y repeinado a lo mejor Sí Ya O sea con pinta De que le he visto a su madre Sí pero sin que le he visto A su madre Lo que es todavía peor Claro es que ese chico Eso que pasó de eso A ser un secundino De la vida Pero joder Recuerdo cuando la vida Y dije Coño Jaime Pero si hace que no te veo Un montón de años Y todo esto que venía La estrella de mar Ah sí Todo esto venía Perdón Perdón Y que no interrumpo más Cuando coges una estrella de mar La estrella de mar Se defiende Y te muerde Tiene boca Sí claro En el centro En el centro Tiene boca Y un mordisco Estrella de mar Es tan aterrador Como suena Y ya Lo que adentro De hecho De hecho Los lados También No son bocas ¿O qué? Te quería decir Varias cosas La primera ¿Qué te da más pena? ¿Que se haga daño A una estrella de mar? ¿O que un chico Tan guapo Como Jaime Se convierta En secundino? Iba a decir Que las estrellas de mar Están en En extinción Pero los chicos Tan guapos También están Bastante Extinguidos ¿Qué es mayor tragedia? Es más Elevo la apuesta Que maten A las estrellas de mar Buah Prefiero que Los guapos Se hagan feos Por dos razones La primera Porque Me eliminan competencia Que además yo Ya voy hacia abajo ¿Competencia de qué? Competencia de Si todos los chicos Fueran súper feos Yo que soy más bien guapete Destacaría Bueno De hecho ya destaco Pero no lo suficiente ¿Pero destacarías Con qué fin? Con el fin de ser guapo Y atraer al sexo opuesto ¿Para qué? Para sentirme deseada Y querido Ah, vale Y llenar mi vacío existencial ¿Para inflar tu ego? Eh, también Ambas cosas Y lo otro Te quería decir O sea La estrella de mar Un animal Que es Tan Tocho Que si la partes A la mitad Lejos de matarla La estás duplicando Se está reproduciendo No sé si es por la mitad O es O sea Sé que si cortas cachos Esos cachos Se reproducen Pero Si cortas un cacho Muy pequeño No Y si cortas un cacho Muy grande Tampoco O sea Si la cortas por la mitad Yo creo que la matas Si cortas una pata Pues claro No sé si Me raspas un poco Pero Pero Si la cortas por la mitad Yo creo que te la cargas ¿No? Hay dos patas O sea Tú imagínate Una estrella de mar entera ¿Vale? Le cortas una pata Esa pata No tiene la parte del centro Y se reproduce Claro Si la cortas por la mitad Hay patas que no tienen la parte del centro ¿Por qué no se van a reproducir? Es verdad Pues no lo sé La verdad es que no lo sé Sé que si cortas muy poco o no Bueno Si cortas muy poco o no Pero eso también nos pasa a nosotros Tú te haces un corte Y se te recupera Si Si te cortas un dedo ya No se te recupera No sé cuál es el límite Claro De cortación Para que se recupere o no Hombre Para nosotros Lo que se recupera es la piel No el músculo Ajá Puede ser ese límite Pero en la estrella de mar Ni puta idea Lo que digo es Un animal que es capaz De semejante prodigio Pero que si la tocas un poco ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! O sea Amputame una pierna Pero no me toques Hijo de puta ¿No? La estrella Ay Eso pasa mucho La naturaleza es muy complicada Ya lo dijiste tú La naturaleza es algo a destruir Es algo a superar Quería decir Tu frase exacta fue a destruir Sí, bueno Pero a destruir nosotros Vale, vale Yo recuerdo una La madre de una novia Que me decía Que me decía Toma flan Que es natural Y decía No quiero flan O sea Pero que es natural Y decía Que no quiero flan O sea Que no traigo Y ya dije Pero ¿Cómo que es natural? ¿La has cogido de un árbol? No, pues entonces no es natural Joder, no es natural Y me ponía Perdón, perdón Que te ibas a decir algo No, iba a decir que Todo esto Ha empezado por el ADN Ah, sí, sí Que tiene Que era de una De una discusión Que íbamos a tener aquí Ya está Ya he dicho Que iba a decir Que tiene que haber Un número Limitado de humanos Sí, sí O sea Que el número de humanos Se acabará en algún momento Si la gente sigue teniendo hijos ¿Sabes qué hace? Cuando éramos pequeños Había cuatro millones Cuatro mil millones de personas Y ahora estamos por ocho mil Siete mil Por lo menos Bueno, entonces Parte uno Estás asumiendo Que lo único que distingue A un humano de otro Es su cadena de ADN Que si hubiera No, porque luego la educación También nos modifica Claro Pero el nacimiento Es el ADN Y poco más ¿No? Bueno Y el entorno Pero el entorno Entra en la educación Sí Bueno Entra en la educación Y entra también En la química Y en O sea, si no No existiría la evolución La evolución existe Porque un espécimen Puede nacer Igual que otro Y a lo largo de su vida Desarrollar Ciertas ¿No dicen que a lo largo De la vida Lo que se desarrolla No se No se hereda No se hereda Bueno, es que Si tú cortas el brazo A todo el mundo Según nace Siempre nacerá un niño Con brazos No va a nacer un día Un niño sin brazos Ya Sin embargo Sí que he leído cosas Que para decir esto Le teríamos a ver aquí Ya, es verdad Son las mutaciones Con las que naces Las que son hereditarias Luego Algo así Puede ser O sea, que no es que Nacca así No, es que esto es mejor Para... Sino que el que Es que el que tiene cola Es mejor Y entonces la gente Empezó a tener cola No, es que el que tenía cola Pasaba a sus genes Y el que no tenía cola No El que tenía El ejemplo que siempre me gusta Es el que no tenía miedo a la oscuridad No se metía a la oscuridad A las 4 de la mañana No le comía un oso Con lo cual Pasaba a sus genes Con lo cual Con lo cual Tener miedo a la oscuridad Es signo de estar más evolucionado Eh, sí ¿Cómo era tu teoría esta De que si estás comiendo No puedes tener miedo? Sí Sí, no No, no es eso No es eso Es que decían que Sabes que La mayor parte del tiempo De la humanidad Hemos sido Nómadas Nómadas, monos Sí Hemos sido Cavernícolas Hemos O sea La parte de De hecho La mayor parte de la Tecnología de la humanidad Se ha desarrollado En los últimos 10 años Y esto ya lo puedes decir A partir de ahora Lo puedes decir cuando quieras En los últimos 10.000 años Eh, 10 Ah, tecnología Eh, sí La parte más gorda Y esto cuando De hecho hay un libro Que va sobre eso Buenísimo Eh, el bosque oscuro Hablo aquí también de él A lo que voy A lo mejor 10 son pocos Pero bueno 100, sí Eh, a lo que voy Hasta hace Hasta hace Realmente nada En términos de existencia humana Estábamos Estábamos sin saber Ni leer Ni escribir Y en Chazas de barro Y nos comían los leones Lo que quiero decir Con esto es que Cuando te persigue un león El que se pañía El que decía Uy, una manzana Qué rica Mientras lo persigue el león Solo comía el león Y no pasaba sus genes Se llama algo Al que solo comía Cuando estaba tranquilo Y que los pasaba Con lo cual Esto es lo de que Que si tú sonríes Si estás contento sonríes Pero si sonríes Te pones contento Pero Eso es un poco falacia Que va, que va Tú nunca Cuando estoy en la feria del libro Y me voy comiendo un helado Me voy comiendo un helado Porque por un lado Me tranquiliza comerme un helado Por otro lado Le doy imagen de tranquilidad Porque este tío está comiendo Es que No le persigue un león Es que todo va bien Voy a lo más Cavernícola De los De los Espectadores Apelas A A la tranquilidad Apelo a su naturaleza Pero eso funciona siempre Funciona Eso es lo que más funciona Eso funciona siempre Porque Tú lo piensas Ya te dije yo Que había que racionalizar Si tú empiezas a pensar Sí Cuando vas a follar Tú empiezas a pensar ¿Por qué me excita esto? Si no es más que un apéndice Mamario Que tiene una eslandura No sé qué Pues al final Se te pasa la elección Y se te Cuando Cuando no se te pasa la elección Cuando eliminas la racionalidad Y dices Hostias tetas Y ahí ya empiezas a excitarte Pues esto pasa con todo Tú ves comida Y te quieres comer Y te empiezas a salivar Y luego piensas ¿Por qué salivo? Si no tengo la comida En mi boca Porque la parte natural Es mucha Fuerte Es lo de elefante Y la guía Lo hemos hablado aquí En la publicidad Y todo eso Por eso las publicidades Son entidades buenas Por eso los anuncios Nos emocionan Y si coges un anuncio Y dices No, es que esta bebida Es así de buena Y te va a ser Y se va a ver súper buena Pruébala Pues no la vas a probar Pero si salen los chicos Bailando Con la bebida Tú te estás tomando La bebida Y dices Esta patilla mía Es normal Me encantan tus reflexiones Sobre la publicidad Porque además En tus reflexiones Todo acaba siendo Todo acaba repercutiendo En la publicidad Ah, perdón, perdón Que no quiero interrumpirte tampoco Que es que me voy por las ramas Vamos a dejar Por espaciar los dos debates El de Club de la Lucha Lo dejamos para luego Vale Tengo Un vídeo Que lo Lo compartió Por Por un grupo de Telegram Que no es el de nuestro Que no es el de nuestro podcast Pero bueno Por otro grupo de Telegram Este chico Es el Perdón Es el que escribió La reflexión aquella Sobre las ferias de manga Bueno Pues me comparte El otro día Un vídeo Sobre Valladolid Que le voy a poner Te lo voy a enseñar Y lo voy a poner básicamente Porque tiene una música Que me parece perfecta Para acompañar A la lectura Entiendo que se lo puede hacer Podcast Esto es el vídeo Descríbelo por favor Hay un señor Hay un señor Bailando Enfrente del cartel De Valladolid De Enfrente del cartel De Valladolid De caballería Un señor Gordico Bailando Iba a decir Regulinchis Como bailaría yo Y Tuvimos aquí a Mónica Y no le sacamos El tema del baile Ay pues Fue una pena No pero está bien Y que Hay un montón de texto Que me volvió el texto El texto no El texto ahora lo leo yo Ah Bueno dejo La musiquilla de fondo Es 2023 Vives en un lugar Llamado Valladolid Trabajas en el Burger King De la Plaza Mayor 12 horas diarias Por mil euros Ya que estudiaste Bellas Artes Y te creíste Que ibas a ser famoso Por hacer una estatua Con cartón mojado Y un poco de cola El jefe te despide Por hablarle De forma misógina A una clienta Entre paréntesis Le dijiste Que ya no quedaban Servilletas Después del trabajo Te vas a tu preciada casa Entre paréntesis La de tus padres Y no tienes dinero Para el bus de Aubasa Vas rumbo a tu barrio Entre paréntesis Pajarillos Y de camino Haces un trueque Con un marroquí Entre paréntesis El móvil por tu vida Llamas a la policía Pero te detienen Por racismo Entre paréntesis Dijiste que un marroquí Te roga Al llegar a tu casa El último entretenimiento Es ver memes de humor Distorsionado Que te causan La gracia justa Siendo tu único motivo Para no tirarte Con una piedra Atada desde El puente de Moreras Tu vida prospera A tus 18 añitos ¿Qué te parece? La canción es buenísima Es la de Algo de fumarse Algo de fumarse Sí, la canción es Getting High O algo así O Don't Get High O algo por el estilo Ok, no la conocía ¿No acuerdas la canción? No Buenísima Salen alguna de estas De Jay Boy Silencioso Aparte de eso Yo con un tío Que se suicidó Tirándose No lo conocí Conocí a su hija Estaba muy buena Tirándose Por un puente En el que suerga He contado aquí Alguna vez la historia Fue terrible ¿Qué? Que fue terrible He contado aquí Alguna vez la historia Del El tío Que Que salió en el periódico Porque se había suicidado Y que la noche antes Le habíamos visto Al pasar Por el Esgueba Sí, la contaste Sí, nos pareció terrible A todos La verdad es que es una historia Tremebunda Joder Sí, sí Bueno Pues Dime Yo creo En Los Pajarillos Estaba pensando En una obra Hay más gitanos que moros Y luego pensé ¿Se enfrentarán entre ellos Como las bandas de Los Ángeles? Sí, bailando Aún Aún de lo de baile With Side Story Porque claro Aquí negros no hay Pero gitanos y moros sí Birdies Side Story Birdies de Pajarillos Ya, ya, ya Es para los de Open y Nuge Y si fuera Y si fuera En el GTA San Andreas Estaban Y luego para la esclavidad real Había algo parecido Estaban los vagos Y los balas ¿Quiénes serían los vagos? ¿Los gitanos o los moros? En este caso Los gitanos Creo ¿Y cuáles eran los otros? ¿Los vagos sí? Los balas ¿Balas? Sí Con E-Y B-I-Y-A-H ¿Y qué significa balas? Nada, era el nombre de la banda Primero Tiene que ser el chiste con los vagos Con los vagos no tiene nada Los vagas eran los tuyos Los vagas eran los tuyos Ah no, eran los verdes los tuyos Vagos, balas Y luego estaban Me acuerdo de los otros Ojo que empiezan a salir bandas aquí Qué juegazo, eh ¿Cómo se llaman los de ¿Cómo se llaman los buenos del San Andreas? Hombre Que puedes conquistar la ciudad A base de bandas Sí, los Los de verde 59ers, algo así ¿No era algo así? No Esos los 99ers son los Una secta del Islam A lo mejor no son esos No Que son los que dicen que el 99% de la gente se va a condenar Y que yo O el 97 No, se la acuerdo Era muy interesante esa historia Decían que ellos estaban Eran los que se iban a salvar Los hijos de no sé qué Muy curioso Perdón, perdón Estamos embarrancando un poco Sí Esa historia el día que te la busques Pues nos la cuentas ¡Random Facts! Hostia Grito el nombre de la sección ¡Random Facts! He recopilado unos Random Facts Porque Venía apuntando cosas Y de repente digo Pues voy a hacer una sección de Random Facts ¿Te has fijado alguna vez, Eugenio? Que los metros ¿Te reías? Pues los que nos estén viendo por Youtube Sabrán que se está intentando poner un jersey De forma muy torpe Y por un momento era el hijo tonto de Kenny Es que este jersey es muy estrechito Yo no sé por qué tengo ropa tan estrecha hoy Hoy vivo estrechado ¿Te has preguntado alguna vez por qué los metros, las cintas métricas estas Las que son metálicas y se enrollan Sí Automáticamente ¿Te has fijado que la punta baila? ¿Que la punta baila? La punta donde se engancha ¿No te has fijado que siempre baila? Puede ser, sí, sí Pues no es casualidad Pues sí, por favor Expande Baila Porque Esa punta tiene un grosor Un grosor de aproximadamente un milímetro Y ese milímetro es precisamente el juego que tiene Porque Si tú Estás midiendo desde dentro Enganchando la punta en un borde y tirando de la cinta Esa cinta irá hacia el final Y el cero quedará justo Donde empieza lo que estás midiendo Es decir, a continuación De la pieza esa que se mueve Pero si tú mides Apoyando Apoyando En vez de Haciendo gancho con la cinta Tú apoyas El extremo de la cinta En lo que quieres medir Entonces Eso se retrotrae Y donde está empezando a medir Es el cero justo Es para no perder ese milímetro Qué listos Joder, qué lista esta gente ¿Eh? Qué bonito Sí ¿Tú sabes por qué Los botes De De pimienta y eso De cristal Tienen la parte de abajo Dentada? Sí Si lo sabes Pues explícalo Porque coges otro bote Que también está dentado Y Fotos uno con otro Y es el pequeño tembleque Hace caer Las Hace caer La parte El contenido Sí Efectivamente Por eso es Ese no le tenía apuntado Pero me ha venido O sea No era una de las que tenía apuntadas Pero me ha venido Y he dicho Lo voy a soltar Seguimos con uno Que ni es random Ni es fact Aquí consideramos ignorante A los demás Instantes Algo Instantes después De aprender algo Esto es una frase Que le he oído en un podcast En el podcast de Todopoderoso Y me he identificado muchísimo Me he identificado muchísimo De Tú tienes A lo mejor Te ronda en la cabeza De Vamos a poner algo De lo que yo no tengo ni puta idea Por ejemplo Sócrates De repente Alguien te dice Pues Sócrates fue El que dijo Lo de No sé qué Y Tú ya tenías Una idea rondando en la cabeza Entonces Asientas ese conocimiento Y a partir de ahí Eso es Cajón de madera de pino O sea Lo acabas de aprender Pero si alguien no lo sabe A partir de ese momento Es como ¿En serio no sabes esta mierda? ¿De dónde has salido? Pringao ¿No te pasa? Porque a mí me pasa constantemente Yo creo que no Yo Recuerdo cuando era pequeño Y decía algo Y la gente me decía Y la gente era de mi clase Que Bueno Había gente que no era muy brillante Y me decían ¿Y eso? ¿Cómo lo sabes? En general he ido a un libro Y dice Nada, va ¿Cómo que va? ¿Qué pensás? Que lo había deducido yo Que me había ido a Rusia A ver cómo era No sé qué Ya, ya Pero O sea Una cosa es Entonces yo no me reía De la gente Que no sabía cosas Porque bueno Pues yo lo he leído en el libro Este no lo he leído Este sabrá otras cosas Pero tú eres una persona Más humilde Pero No sé Yo creo que yo sea No sé Porque para mí A mí me pasa Yo cuando oí la frase Me despollaba Porque dije Buah Soy yo literal Buah Soy yo literal Empiezo A lo mejor A lo mejor A lo mejor me da por ver Unos cuantos días seguidos Me salen en En TikTok Vídeos De gente Preguntando Cosas de geografía Y de repente Ya sé cuál es La capital de Yo qué sé ¿Cuál es un curso? Burkina Faso No lo sabía O sea ¿Le he escuchado alguna vez? No, no, no digo que sea esa He dicho dos países al azar Bueno, el caso es que Aprendo la capital de un país Que hasta entonces Me sonaba un poco Pero ya la fianzo en la cabeza Y si luego Veo a alguien En ese mismo vídeo Que se lo pregunta Y no lo saben Digo Ah, pringado ¿Cómo no sabes esto? Si yo ya lo sé Eso no me pasa Pero me pasa una cosa parecida Que es que cuando yo sé algo Me extraña que los demás No lo sepan Pero algo que No tiene por qué ser La capital de Burkina Faso Puede ser que Mi madre ya va a pendiente Un arco esta mañana Siempre digo ¿Cómo puede ser que esta persona No sepa que mi madre Va a pendiente un arco Si la ha visto esta mañana? Hostia Lo tuyo es un poco más raro Si alguien está escuchando esto Por favor Que me confirmen Si a ellos también les pasa Si se siente identificado Con esta mierda Porque yo me he sentido Totalmente identificado Eso Ponedle en los comentarios Y os leeremos El año que viene Hombre El año que viene Prácticamente No te calientes Dentro de un mes En diciembre En noviembre Mediados Al final de noviembre Vale ¿Sabes lo que son? ¿Conoces el término Paper Town? Paper Town Paper Town Puerrucho de papel Puerrucho de papel Puerrucho de papel Pero ¿No sabes lo que son? Nunca lo he oído Pues Antiguamente O sea Antiguamente Una cosa Esto prehistórica Antes de internet O sea No había ni agua corriente Antes de internet Los mapas Pues eran una cosa Costosa de hacer Era una cosa valiosa Y nada te impedía a ti Como Cara dura Coger mi mapa Que tanto me había costado hacer Copiarle Y venderlo Entonces Los fabricantes de mapas Dibujantes Fabricantes Dibujantes Cartógrafos Sí Esa gente Lo que hacía era Que metían Alguna Algún pueblo Inventado Yo sabía que inventado Bueno claro Yo En ciudades Inventaban calles Pues claro Es lo mismo Eso para los callejeros Pero Los que no vienen con calles Los que son mapas A nivel De De pueblos Pues inventaban pueblos Ese Ese término Se conoce como Paper Town O Phantom Settlement Y Es eso Porque En los juicios Gracias a eso Podías demostrar Que este te había copiado Tu mapa Mira Este hijo de puta Tiene este pueblo Que me lo he inventado yo Y el otro No Está ahí de verdad Eso se puede saber De una manera Ya Según vais Coges otra carretera Y Me gusta porque Te identificas Con Con el farsante Por supuesto Bien Bien Venga El último Este no puede ser Más random En 2013 Un cerdo En Australia Robó una caja De 18 cervezas Se emborrachó Y quiso luchar Con dronavaca Hasta aquí Random facts Hostia Me suena Y es mucho mejor Lo que pasó después Con otra imagen De otra droga Que hasta tiene una película Eh ¿Cuál? El oso de la cocaína Ah hostia El cocaine bear No te digo Qué movidón Me encanta Cómo han traducido El título al español Cómo han traducido Oso vicioso Buenísimo 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 Tengo que ver esa película Cocaine bear El oso vicioso Ese fue un Apex predator Un depredador alfa De la hostia Por unos Momentos Por lo menos Pues Venga Vamos a darle Si quieres Aquí A A lo de Es que si alguna resultas Esto de los cerdos Cerdos borrachos Siempre digo Lo habré Lo de en algún sitio Y no sé No sé dónde tengo la cabeza Puede ser idea mía Pero se voy a entrar Lo de en algún sitio Si sueltas cerdas En un pueblo Para distraer a la gente Tienes que ponerles números Sueltas tres cerdos Y le pones Uno Dos Y cuatro Y así La monta es más gorda Es buenísimo ¿Verdad? Me parece brutal Y así Tu broma durará Para siempre Qué grande ¿Qué íbamos a decirte? Nada Que digo que Ven a mí de cara ¿Qué puto problema Te has con la lucha Eugenio? Te voy a poner un audio De treinta segundos Adelante Que Yo digo que Club de la Lucha Es la mala película ¿Pero? Ni mucho menos Sí, mucho menos sí ¿Sí? ¿Qué? Porque era como Como provisional Como Como si estuviera Esperando destino Trabajaba y estudiaba Como un negro Porque tenía que ser así Porque más adelante Iba a llegar mi vida Vegetando todos los fines de semana En esa mierda de chalé Todos los puentes Todas las vacaciones De semana santa Arreglando la calefacción Cortando el césped Limpiando la piscina Y un día te mueres Y se te queda Esa carita de gilipollas Y nunca has hecho Lo que tú querías Estudia Trabaja Échate novia Cásate Cómprate un piso Un chalé Un coche Y trabaja como un burro Para pagar las letras Los colegios de los niños El friega platos La cortadora de césped Y te das cuenta Que has vivido Para SEA Para Philips Para Banu Para Zanussi Para el corte inglés Este mensaje El club de la lucha Tan revolucionario ¡Buah! Lo que nos están diciendo Que vivimos para no sé qué Para las grandes corporaciones Ya lo decía Alfredo Holanda Hace 40 años antes El mensaje O sea Es que Es que Es que somos una generación Una generación de qué Una generación de qué Es que Cuando dice Esta mierdecita La frase típica Del club de la lucha Es cual es La de Hacéis cosas que no queréis Para no sé qué Para no sé cuál Sois la mierda que coméis La publicidad nos hace Desear coches y ropas Tenemos empleos que odiamos Para comprar mierdas Que no necesitamos Somos los hijos malditos De la historia Desarraigados y sin objetivos No hemos sufrido Una gran guerra Ni una depresión Nuestra guerra es la guerra espiritual Nuestra gran depresión Es nuestra vida Crecimos con la televisión Que nos hizo creer Que algún día seríamos millonarios Dios es el cine O estrella de rock Pero no lo seremos Y poco a poco lo entendemos Lo que hace que estemos Muy cabreados Para empezar No creo yo que Estados Unidos Lo entienda mucha gente De hecho yo creo que hay gente Que se muere Pensando que algún día será rica Por otro lado La publicidad te informa De lo que hay No te hace desear nada Te dice esto, esto y esto ¿Cómo no te hace desear nada? O sea te hace desear Pero te hace desear Porque ya lo deseas tú La publicidad no te crea El deseo El deseo lo dices tú Que te lo crea No se ha jodido si te lo crea Que la publicidad No te crea nuevas necesidades Estamos tontos De hecho Uno de los grandes debates De la publicidad Es si te crean nuevas necesidades O si ya tienes las necesidades Y la publicidad te dice Elige este coche en vez de este No, no La publicidad te crea nuevas necesidades 100% Bueno, pues Robby ha resuelto el debate En un momento ¿Qué te va a crear nuevas necesidades? Yo puedo ver O sea de hecho Cada vez que pongo Amazon El señor de Amazon Que me debe conocer De puta madre Porque tiene todos mis datos Me anuncia cosas de fútbol Y yo jamás He tenido la necesidad O sea por más que lo vea Por más que lo sea Por más que estuviera Todo Todo el puto país Anunciando el mundial Buah mundial No viene un puto partido Del mundial ese Y de hecho nunca Hasta muchas años después No supe quién había ganado ¿Qué quieres decir? Que nunca me creó esa necesidad ¿Qué quieres decir? Toda la publicidad que me metieron en mí Que fue muchísima Que si un tipo de publicidad en concreto A ti en concreto No te ha generado una necesidad Puedes extrapolar A que la publicidad Nunca genera necesidad Extrapolo a que Por mucha publicidad que te metan Si tú no tienes Esa necesidad ya adentro No te la crea Entonces Lo que me estás diciendo es ¿Me puedes poner un ejemplo De alguna Sí, sí, sí Estaba intentando ponerte un ejemplo De una necesidad totalmente frívola Es que Necesidad o deseo Necesidad o deseo, sí Vamos a decir los móviles Porque los móviles Cuando salieron No eran los smartphones Que son ahora Y en realidad Era una necesidad Totalmente frívola Porque Estábamos Acostumbrados O sea Salvo que lo necesitaras Por trabajo Tú quedabas con tus amigos igual Tú tenías el teléfono fijo En casa igual Te podías comunicar con la gente O sea Esto Te lo facilitaba un poco Pero de decir Te lo facilitaba un poco A El 95% de la gente Pasa a tener móvil Hay un Pasa muy grande Sin embargo Tú crees que a alguien Del 95 le dices Oye Te gustaría poder comunicarte En cualquier momento Te gustaría que si estás en peligro Poder llamar a la policía Te gustaría ¿Esa es la publicidad? ¿Esa es la publicidad? Ahí está Pero eso se dice alguien Dice alguien en los 70 Oye Te gustaría todo esto Y él ya tenía esa necesidad dentro Sí A mí me gustaría poder avisar a mi madre Si no llego ¿Y cómo lo hago? Ojalá existiera algo Años después Ya existe algo La policía lo que te dice es Mira Ya existe lo que tú necesitabas ya Es que existía Porque estaban las cabinas de teléfono Cosa que ahora ya no existen Había cabinas de teléfono En todos lados 20 años 40 Ya Pero es que yo no hablo De pasar a tener el teléfono El teléfono sí Es un invento Francamente útil No es nada frío No puede llamar a la gente Tan tranquilamente No tengo monedas Ya tengo que andar gastando dinero Ya tengo que no sé qué Me gustaría poder llamar a mi madre La gente ya tenía la necesidad Del móvil Cuando no existía Otra cosa es que Cuando el móvil salió No estoy hablando de estos Cuando el móvil salió La gente Utilizaba tarjetas prepago Y esas también las había Para las cabinas Es que el móvil no sabe Que te servía para eso El móvil también te servía La primera persona que conozco Que tuvo móvil Lo usó desde el primer día Y hasta ahora Lo sigo usando Para hacerse el chulo Tengo móvil De hacerse el chulo Era una necesidad Que ya tenía antes ¿Y por qué el móvil Servía para hacerse el chulo? Porque da prestigio social ¿Por qué? Porque es una muestra De tengo dinero No, porque la publicidad Te la ha vendido ¿Cómo? Es una muestra En ese caso te venden ¿Cómo puedes hacerte el chulo? Pero al hacerte el chulo Ya tienes tú la necesidad Dentro ¿Cómo puedes comunicarte Con no sé quién? Ah sí, pero tú ya tienes Necesidad de comunicarte Con no sé quién Vale Pero vale Tú dices Yo tengo la necesidad De hacerme el chulo Pero la publicidad Te puede Engañar Y decir Pues es que Te puedes hacer el chulo Si compras Nuestro PVC Y tienes en el baño Las tuberías De este PVC Y dices Si nadie lo va a ver Da igual Pero tú lo puedes Ir diciendo por ahí O sea al final Es Y eso iba a funcionar Pues si lo venden Lo suficientemente bien ¿Por qué no? O sea al final Te puedes vender cualquier mierda Sí te puedes vender cualquier mierda Pero no te queda la necesidad La necesidad La hizo Maslow En su pirámide de Maslow ¿Sabes cuál es? ¿No? Vale ¿Qué necesidad Tiene la gente De blanquearse el ano? ¿Cuál es la necesidad Para el blanqueamiento anal? Yo nunca he visto Un anuncio Sobre blanqueamiento anal Pero Porque no estás en los círculos He estado en los círculos Bastante divertidos Hace unos años No punitantes Ahora ya no La verdad es que no conozco A nadie Que se haya blanqueado el ano Pero habría que preguntarle A esa gente ¿Por qué? Te has blanqueado el ano Y ver ¿Qué es lo que le he llevado a ello? Pero bien Es que hasta Veo unas ciertas tendencias La tendencia a la aventura La tendencia a no sé qué La tendencia a destacar Puede ser una cuestión de higiene Enseño mucho mi ano Y quiero que la persona Que ve mi ano Piense que soy Más higiénica Porque ni siquiera Piense que soy más higiénica Porque no tiene El ano oscurecido No tiene por qué ser Una cuestión de falta de higiene Igual que los labios son más oscuros Que el resto de la piel Pero puede que le dé vergüenza Tenerlo oscurecido Porque se asocia A ciertas cosas Con lo cual Prefería tenerlo blanqueado Con lo cual Es una cuestión de Es la necesidad de ser más higiénico Que ya teníamos antes Vale Sin salirnos del ano Pero siendo más frívolos todavía ¿Qué necesidad tiene nadie De tomar sol en el ano? Es otra Otra Es justo la misma Es justo la misma Pero al revés De hecho Casi toda tendencia de moda De moda y de publicidad Crea la tendencia contraria ¿Qué necesidad tengo De oscurecerme el ano? Porque quiero estar moreno La misma que tiene la gente Es exactamente la misma Que tiene la gente De poner morenas las tetas No, no Pero lo de tomar el sol en el ano No es para morenizarlo No es para ponerlo No te pones el ano moreno Es porque Es para absorber Es para absorber Rayos del sol Es por una cuestión De salud O de energías O algo de eso Ah Pues en ese caso La necesidad de estar más saludable Ya la tenían antes Lo que es que ahora tienen Un método nuevo Que es Tomar el sol en el ano Hasta vendían barritas Para separarse las nalgas ¿Nunca las has visto? Es como una Imagínate una pesa Con la barra muy grande Pequeña Una pesa diminuta Yo me estaba imaginando Un gato Gato del coche Lo metes ahí Pues ñiqui 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 Es como una O sea un cilindro Cuyas terminaciones Son más anchas Como unas pesas Con dos cosas a los lados Sí, como unas mancuerdas Sí, como unas mancuerdas Diminutas Pues efectivamente Al final Pero bueno Es un debate muy grande Es un debate que no tiene fin Es un debate que efectivamente Todo lo puedes Reinterpretar No sé En cualquier caso Esto que dice este señor De Todo esto venía Todo esto venía Que Brad Pitt Sí Dice todo este rollo Sí Y que tienes Dice Es que tienes un empleo Para comprar mierda Que no necesitas Tienes un empleo para comer Un empleo que odias Para comer Si tienes un empleo que odias Puedes hacer muchas cosas Para empezar Búscate otro empleo Que te guste menos Después ir a vir al campo Puedes hacer muchísimas cosas ¿Qué pasa? Que no quieres Cosa que es muy comprensible Yo tampoco querría Yo prefiero tener un empleo que odio Para Pero Pero tú entiendes que Ese discurso No está dirigido Al espectador O sea Es un discurso Que da el protagonista El protagonista Lo ve así No te está diciendo Tienes que abrir el mundo así Te voy a abrir los ojos El protagonista Que me voy a imaginar Como Alfredo Alanda A partir de ahora Porque da el mismo discurso Bien Pero el protagonista Es esa persona Sí, sí, sí Es la persona que piensa El protagonista Tiene 18 años Y se está dando cuenta De cómo funciona el mundo ahora Sí, claro Bueno Entonces entiendo que con 18 años Esta película te encanta De hecho La primera vez que la vi Fue con 19 Claro Entonces yo entiendo Que con 19 Yo la vi con 19 O sea Cuando la vi Me dijo Ah, pero el culón Bueno Había un tío con tantas Luego La falta de objetivo Es que la falta de objetivo De nuestra generación Y pues Esto Todas las generaciones Lo tiene Y no solo tú Cupito de nieve A lo mejor La generación Del La generación Del Que vivió La segunda guerra mundial Un poco menos ¿Qué? Un poco menos La primera O sea La generación Que vivió una guerra A lo mejor Tiene durante un tiempo De su vida El objetivo vital De derrotar al enemigo En Estados Unidos Era derrotar a los nazis Aquí era Matar Hombre, el objetivo vital Es sobrevivir Que nosotros Ya lo damos por sentado Sí, no Pero quiero decir Que a lo mejor El señor que está en Estados Unidos Que ya sobrevive allí muy bien Dice Hay que matar a los nazis Porque acaban con la libertad Y se viene a Europa En Estados Unidos En Estados Unidos No sé En qué Año se da eso Aquí en España La gente que ha nacido En los 70 adelante Ok La guerra mundial En Estados Unidos Fue en el mismo año Que en Europa Sí Porque es nuestro mismo calendario Pero Estados Unidos No estuvo en un bloqueo económico Entre los años 30 y 70 Ah Que hizo retrasar el país Por lo que sea Pasó algo Que hizo que toda la evolución Del país económico Se retrasara Nunca sabremos qué fue Y entonces Nuestros padres Han vivido Teniendo que luchar Por ganas de comida Tú te quedas en el paro Y sabes que lo único Que no te va a faltar Es un techo donde dormir Y comida con la que alimentarte Puedes decir A lo mejor no tengo internet A lo mejor no tengo móvil A lo mejor no tengo coche A lo mejor Me puedo quedar sin muchas cosas Pero nunca me voy a quedar Sin un techo sobre el que dormir Bajo el que dormir Y algo que yo Nuestros padres Fíjate que justo venía yo pensando Esta generación que O sea Fíjate que decía Esto que dice Le pasa a otras generaciones Desde que vivimos en el capitalismo Esto que dice Pero justo iba a decir Que esta generación en la que estamos Es la segunda Mejor generación La segunda mejor generación Que ha vivido ¿Cómo? Porque yo no sé Tus padres En qué situación han estado Y si en qué situación Han estado las míos Que ha sido una familia Yo tengo fama De haber vivido Una familia bien Mi padre es profesor De universidad Hombre pues Profesor de universidad Que está bien En la edad en la que tu padre Era profesor de universidad Hostia Y mi madre maestra De escuela Que tus dos padres Trabajaran Ya es Si mis padres trabajaban Porque mi madre Quiso trabajar No quiso quedarse en casa Que también se ha ofrecido Mi padre muchas veces Es pero eso es rarísimo O sea Antiguamente En la época de nuestros padres Normalmente solo trabajaba Uno de los dos Y el empleo Un empleo no cualificado Había mucha más diferencia Con un empleo cualificado Sí, sí Mucha diferencia que ahora De hecho ahora La gente que tiene sueldos bajos Tiene sueldos Mucho más lejanos Que la gente que tiene Sueldos altos Es que ahora está Como todo más difuso Porque ahora mismo O sea El jefe de tu empresa Gana mucha más diferencia Que tú ahora Sí De lo que antes Ganaba el jefe de tu empresa Sí Pero es que ahora Una persona Con carrera universitaria Gana mucho menos Que el fontanero medio Y ya no te digo Que un taxista O sea Estamos hablando De muchos trabajos No cualificados Ganan muchísimo más dinero Que eso Era impensable En la época de tu padre Que un fontanero Ganara más que él O sea Está muy raro ahora O sea Yo no digo que mis padres Se le han pasado hambre Porque no lo han pasado nunca Pero también Cuando la gente dice No es que tus padres Han vivido siempre Superviven Digo bueno Mi madre Fue pobre No voy a decir que fue pobre De morirse de hambre Pero se tuvo un duro Hasta hace dos días A lo que voy con esto Yo creo que la generación anterior En general Ha vivido mejor que la nuestra Porque Pues no sé En el caso de tu familia Como digo No En el caso de la familia No Porque en el caso De mis padres Pues anteriormente Se sabían De hecho mi madre decía Bueno los hijos Aunque ahora estoy No sé qué Cuando tengan 25 años Ya estoy en trabajo Están colocados Mi madre empezó a trabajar Con 14 años Joder En un surtidor Y vamos El dinero que ganaba Era ridículo Un surtidor de gasolinera Un surtidor de gasolinera Sí Y el dinero que ganaba Era ridículo ¿Tus abuelos En qué bando lucharon? En el de la izquierda Claro Los míos en la derecha Claro Eso suele cambiar Bastante las cosas De hecho Mi abuelo Si no recuerdo mal la historia Acabó matando a su hermano O algo así Hostia puta Que era del otro bando No me hagas mucho caso Porque Tengo recuerdos vagos Tampoco me ha interesado mucho Nunca la guerra civil No es un tema que me apasione La verdad Y el caso es que mi madre Sigue conozco Sigue conozco bien Lo que ha hecho A lo largo de su vida Después de estar X años Hasta los No sé Hasta los 16 o 17 Trabajando en el surtidor Luego se fue a Madrid A servir En casa de una mujer O sea Mi madre era sirviente En casa de una mujer Dormía allí Y limpiaba la casa Le hacía la compra Le hacía las cosas de la casa Y Y de ahí pasó A Limpiar oficinas Y a cosas así Mi madre trabajó Toda su vida Limpiando Una duda Que no tiene mucho que ver Cuando tu madre Era la sirviente En esta casa ¿Comía con Los niños de la casa? Yo qué sé No me acuerdo No sé si me lo ha contado Si me lo ha contado No me acuerdo Vale, vale Bueno, lo que sí sé Es que la tenía mucho cariño La tía Cuca La llamaba Es que en mi casa En mi casa siempre ha habido Mis padres trabajaban A los niños pequeños Pues siempre ha habido Una asistenta Que cocinaba Limpiaba tal Y nos curaba un poquito Y esa persona siempre ha comido A la hora de comer Pues se sentaba siempre A mi derecha Y me Y yo recuerdo Una vez que vi una película Si yo era mayorcito A lo mejor tenía Veintitantos años Que los sirvientes Comían fuera, ¿no? Claro Y dije ¿Qué pasa? ¿Se han enfadado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se han enfadado? ¿Por qué comen Separados? Y me chocó muchísimo Cuando me dijeron Es que los sirvientes Antes comían Y luego te enteraste De que los negros Me daban en baños distintos Y ya te voló la cabeza No, eso yo lo sabía Pero eso era Cosas de racismo Pero esta gente Si además se supone Que son los buenos Hombre ¿Por qué comen? El racismo es básicamente Clasismo pero exacerbado Sí, sí Normalmente sí Porque al negro rico No Al negro rico El negro rico Me dan de los blancos Claro, claro No te creas, ¿eh? Que no sé si has visto Por ejemplo Hay una película Bastante buena De Green Notebook Cuaderno verde Que sale Vigo Mortens La típica historia Del tío que va a tocar Un tío súper famoso Un cantante súper famoso Que va a tocar En un bar Y va a comer antes Y dice No, vale Vas a tocar aquí Eres una estrella mundial Pero es que eres negro No puedes comer con los blancos Dice el tío Y te va por el culo A ver No todos los racistas Eran clasistas Pero la mayoría Y yo creo que O sea El origen del racismo Viene del clasismo Y también De la posibilidad De tener Trabajadores Gratis Que es básicamente La esclavitud Eso siempre Yo le digo bien Que A ver Pasó otra cosa también En la guerra civil Que es que La gente dice No, es que la gente Vivía muy bien Claro, porque es que Vivía muy mal La gran mayoría Se los cepillaron Entonces ya solamente Se quedaron los O sea La gente dice No es que había gente de izquierda No había gente de izquierda Porque mucha gente de izquierda O se fue O la mataron Por eso no había Hombre, lo sabía Pero eso lo callaban Sí Lo sabía Pero eso lo callaban Que Volviendo Reencauzando el debate Ah, el club de la lucha El club de la lucha Tiene Muchas Muchas cosas buenas O sea Ya no es solo Esa narrativa En la que tienes El El personaje Que tiene una especie De De doble personalidad O de esquizofrenia O de lo que coño sea Y que Te lo oculta Maravillosamente Hasta el final Que es una peli De las que Te vuelan a la cabeza Porque el papel Aguanta todo Pero que si no No te lo estaría ocultando O sea Te lo oculta Maravillosamente Porque te lo oculta Muy burdamente No, están fallando arriba Y el tío está Desperado abajo Hombre A mitad de la película Cuando Empiezas a ver Que Nunca hablan entre ellos Delante de la gente Que uno busca al otro Y no sabe dónde está O sea Hay detalles Que te van dando pistas Hay detalles Que te van dando pistas Todo el rato También Está muy guay Como Cuenta que Tyler Trabaja Tiempo parcial En los cines Por ejemplo Y va colando Frames De pollas O de cosas así Y durante toda la película Te van colando frames De movidas Por ejemplo Tyler sale Mucho antes De presentar El personaje En la película En un frame Pasa otra cosa Que es que claro Con el test Que había distribuido La lucha Ojalá fue contigo Conmigo O con Javi O con Sara O en el piso de Felipe Cuando íbamos A ver Juego de Tronos Yo también Hace bastante La veo Hace 15 años Que la veo Como la he visto Por lo menos 10 veces La he visto 2 o 3 A mí es que Es una peli Que me encanta Y me encanta El personaje Marla Singer Y me encanta Escenas icónicas O sea El club de la lucha Tiene una iconografía Que eso es Indiscutible O sea La iconografía Del jabón Esta El club de la lucha Hace una cosa Que Tarantino Lo hace mucho Probablemente Se ha copiado De Tarantino En realidad Que es Eh Contar Como anécdotas Como hablar De cosas Como cuando Nos juntamos A hablar de pelis Como ahora Estamos haciendo Tú y yo Y nos juntamos A hablar de pelis Pues el club de la lucha Te va soltando Datos interesantes Que mola ¿No? Pues te cuenta La historia De Que el tío Trabaja De perito En una compañía De coches Y entonces Pues Hace una Cuenta Muy básica Para ver Si un coche Tiene un defecto Congénito Que hace Que El coche salgan llamas Pero solo pasa Uno de cada Un millón de coches Pues echa la cuenta De cuánto cuesta Reparar eso El coste de Llamar Que lo cambien No sé qué Es la historia De Ford Pinto Claro Pues esa historia La cuenta En la película Igual que te cuenta En la historia De Cómo hacer El jabón Con grasa Con grasa humana La imagen del jabón Ese jabón rosa Es una iconografía Fabulosa El sótano Donde se juntan Todos sin camiseta Alrededor de una pelea Las famosas reglas De la lucha Eternamente imitadas Tiene una iconografía Que es Se te queda Para siempre Si, si, si Si tienes O sea Si yo No dije que fuera Una película malísima Nunca lo he dicho He dicho que A mí me pasó una cosa Que es lo que Decía en algún sitio Donde hemos hablado Que decía Que era el Abel Sánchez Se te queda Contra Abel Sánchez Abel Sánchez es una novela De un amuno En la que hay un señor Que pinta cosas Y otro Lo recuerdo ahora Y otro Critica las cosas Y después de la crítica O sea Por la crítica El cuadro es mucho mejor Pues me pasa otra cosa Con el club de la lucha Que es que he oído A tanta gente decir Buah Es que es la hostia Es que es la hostia Y luego la veo Y sí Está muy bien No digo que sea mala Pero a lo mejor No es tan La película Que me cambia la vida Para siempre A ti a lo mejor no Pero es que tiene O sea Es una película Que es muy Redonda Por su sentido del humor Que lo tiene Como cuando les dice Ida a buscar pelea Y intentan enfadar A un cura Y le acaba El cura Zurrando Que le moja Con la manguera Y el cura Está así como muy Muy fino Muy tal Diciendo No vuelves a hacer esto Y entonces da la vuelta Y le vuelve a enchufar Con la manguera Oye que me enfado Que parece como Un mierda Y ya la tercera Va al cura Y le suelta un ostión No me acuerdo mucho Tería que volver a ver Lo que pasa es que también Me resultaba un pelín Aburrida Tiene Tiene Conceptos Y todo el rato Tiene escenas Brillantes Todo el rato Aparte De que Joder El director Es David Fincher David Fincher ¿Qué más ha hecho David Fincher? Nada Gilipolleces No es Tiene que ser cosas mal Pero no le da socio Seven Ah buenísima The Game Buenísima Perdida 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 es la de La de Ben Affleck Buenísima Nada Es un director De estos del montón La red social ¿Quién ha hecho Que sea un director del montón? Yo no lo he dicho Solo estás diciendo tú Yo no he dicho nada Es de los mejores Tres directores Que hay ahora mismo En activo ¿Y quiénes son los otros dos? Pues Tarantino Y Christopher Nolan Me gusta mucho Nolan Guy Ritchie Guy Ritchie es mi O sea Guy Ritchie Entiendo no es tan buen director Pero me encanta Total ¿Quién es el tercero? ¿Qué me has dicho? Pues Pues Así a bote pronto Que sigan activo No sé Scorsese Sigan activo Sí No sé Si he visto muchas cosas Scorsese Hostia Me puede haber dicho James Cameron Y te lo he dicho Mierda Es que James Cameron Ni de lejos James Cameron Ha hecho cosazas James Cameron Solo ha hecho cosazas En taquilla Ni de Alien Terminator Y ya Sí, sí Bueno pues ¿Te parece poco? Sí Joder Sí, sí, sí Joder Ese tío ha hecho más En dos películas Que el 99% de los directores En toda su puta vida Sí, claro Sí, sí Y no me refiero solo a taquilla Sino me refiero a influencia Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Pero De ahí A estar entre los Tres o cinco O diez mejores Habría estado entre esos mejores Si hubiera seguido en esa línea Pero ya no sé qué pasó Pues Aguatar pasó Aguatar happened Pero este hijo de puta Alguien 3 ha hecho De Fincher Que error Es malísima Ya, por eso no la he nombrado antes Claro Y tampoco Y tampoco he nombrado La de Benjamin Button También la odio Y tampoco he nombrado La de ¿Cómo se llama? La de Que se meten en una La habitación del pánico Tampoco no lo crezco No está mal Es buena peli Pero sin Sin alardes Me encantó Su versión De De Las pelis Estas Eslovenas No sé dónde coño Era Las de Millennium El remake de Millennium Es que le doy el libro Y no he visto la película Porque el libro lo odio Pero ¿Qué has visto de Millennium? Porque están las versiones Originales Entre romillas Las pelis Europeas Y luego están El remake Que hizo Dave Fincher Cuando te he dicho He visto el libro Pero no He leído el libro Pero no he visto las películas Ah, he leído el libro Pero no he visto las películas Es que no he visto las películas Es que no te había entendido eso Ah Mejor he hecho otra cosa También No te voy a extraer Tú buscabas películas de James Cameron Mentiras arriesgadas Que bueno, claro No estaba a la altura Uf Pues Mentiras arriesgadas No me acordaba que era suya Pero Es muy buena Una de las cosas Que le hago a veces a Rael Aprovechando que no oye el podcast Sí Es cuando hablo de un actor O de un director En vez de decir Las cosas famosas que ha hecho Digo cualquier mierda Por ejemplo James Cameron Sobre si El de Xenogénesis Y Misterios del Titanic Y cosas así Hombre Y el de Pirañas 2 Los vampiros del mar Este tipo de cosas Me encantan O cuando es Jean-Claude Van Damme El de no sé qué Digo cualquier película perdida Que haya hecho Hostia El bueno de Jean-Claude Van Damme Que Nos queda poco tiempo Y yo tengo aquí Una Una sección rescatada De hace mucho tiempo Un saludo a todos los de Jairo y Gafapasta Que han entrado aquí Para oírnos hablar De Club de la Lucha Y que seguramente Se hagan A lo mejor Con cierto palmo de narices Es verdad Que les has estado Aiteando Para que entren A escuchar esto Ya que estáis hasta aquí Voy a haber escuchado Hasta el final Joder Y suscribíos Dad like Y suscribíos Y recuerden Dale una manito Para arriba Y suscribanse Sección clásica Que hace mucho Que no traigo UG Consecuencias inesperadas Ah Eso me ha gustado mucho Verdad Está muy guay Tardo en traerla Porque es un poco pereza Porque tengo que escribir mucho Pero Es una Es una sección Que me gusta Primera Es 2012 En el campus central De medicina De Texas Se están congregando Más pájaros De lo habitual Y sus excrementos Empiezan a ser Molestos Para la gente Que lo visita Y eso Solución ¿Qué se les ocurre A esta gente? Bueno Vamos a poner Redes en los árboles Y así Evitamos Que los pájaros Se posen en los árboles Y se acaban yendo Y ya pues Nos libramos De estas molestas Cagarrutas ¿Qué crees Que salió mal? Se pueden posar Igual en los árboles Por mucha red que haya Y luego se pueden posar En los edificios En vez de en los árboles Las antenas Hostia Las antenas Y jodernos las cosas Eh No lo sé Pues no Lo que salió mal Es Que rompieron El ecosistema Efectivamente Consiguieron alejar A los pájaros Pero los pájaros Tienen una función En todo ecosistema En este caso Eran el principal Depredador De una oruga Venenosa Autóctona De la zona Hostia Que multiplicó Por tres Eh Perdón Por siete mil trescientos Su población Causando a la gente Mucho multiplicar Sí Sí O sea que si había cien Había un millón de orugas Si había cien Pasaron a ser Eh Siete millón Eh Sí Setecientos treinta mil 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 Multiplicaron por siete mil trescientos Estos son los datos Que Sí, 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 sí Que no los he inventado yo Se los ha podido inventar Se los habrá inventado otro Se los habrá inventado otro Los di por válidos Causando a la gente Causando a la gente Que las tocaba Dolor intenso Vómitos Fiebre Convulsiones Parálisis Incluso la muerte Porque estamos hablando De un campus De medicina Entonces allí Había mucha gente Que ya traía Sus propias dolencias De casa Que eran Especialmente Sensibles O delicados Vamos a decir Y claro A lo mejor Una cosa de una oruga De estas Que a ti Pues Te podría hacértelo pasar mal Pues a otra persona Se la puede llevar al hoyo ¡Hotia puta! No sé por qué De los pájaros Podría haber también Que al poner las redes Y si quedaran pájaros encerrados Salieran volando De todas las redes Y se hubieran llevado a los árboles Arrancados Sí, sí, sí Lo veo muy probable Si no existieran Las leyes de la física Podría pasar esto Muchos pájaros Podrían levantar un árbol Sí 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 O sea Hacia arriba No No que les enganches A las patas Una cuerda Estratégicamente pensado Para que toda la fuerza De sus alas Pueda desplegarse En Tirar de la cuerda No Una capa por encima Que les va a chocar Con las alas Y entre muchos de esos Van a levantar Un árbol Al que previamente Tienen que arrancar De la raíz Una vez arrancado Ya la cosa está que sí hecha También te lo digo Sí, es verdad Si consigue arrancarlo El trabajo duro Ya está hecho ¿Cuál era la siguiente? Siguiente En 1986 Las sustancias tóxicas Era un problema En California Solución Proposición 65 Decía Que era delito Exponer a la gente A sustancias cancerígenas Sin una clara indicación De peligro Suena bien Suena razonable ¿Qué crees ¿Qué crees que salió mal? Que no se podía fumar Sin indicar Que eso me parece bien También Exponer a gente O sea Exponerla Quiero decir Que no puedo fumar O que no puedes Ni verme fumar O no puedo poner En la tele A gente fumando Vamos a ver Estamos hablando De exposición directa No de exposición De ver Y estamos hablando De sustancias tóxicas En general Que podían traer Productos Productos Hechos en fábricas O lo que sea Podían contener A lo mejor Sustancias cancerígenas Bueno pues La proposición 65 Dice Que si tú Expones Públicamente Una sustancia Que puede ser cancerígena Sin una clara indicación De que eso puede serlo Eso es un delito Se empezaron a cometer Muchos delitos O se empezaron a poner avisos En muchas cosas Supongo Una de dos Una de esas dos Lo de los delitos No creo porque No tiene tanta gracia Entonces supongo Que me cerrarán a poner avisos En cosas como Juguetes infantiles No lo sé Vas bastante Engaminado Vas bastante Engaminado Bueno Cuando la proposición Entró en vigor Había 235 Sustancias Consideradas Peligrosas A día de hoy Hay más de 900 ¿Vale? Con unas multas Bastante severas Y abogados Deseando litigar Para sacarse Las comisiones Independientemente De los resultados Porque al final Si tú contratas A un abogado Para litigar Le vas a pagar Independientemente De que ganes O pierdas Pues al final Los empresarios Llegaron a la conclusión Razonabilísima De poner avisos En todo En bares Restaurantes Hoteles Spas Escuelas En Disneyland En cualquier producto Hasta en los putos árboles Todo Está lleno De señales De precaución Puede contener Sustancias peligrosas Y Evidentemente Ha llegado A tal punto De que está tan normalizado Que todo lleva a eso Que ya pues la gente Lo ignora La La propuesta 65 Es peor que la orden 66 A este paso Ahí fue No tendrás una foto De los cartelitos No Porque seguro que ahí Son comunes Por cierto Para quien no haya Pidido la referencia Era de Star Trek Venga La última 2005 Los gases De efecto invernadero Están destruyendo El planeta Solución Las Naciones Unidas Implantan Un sistema De recompensas Para las empresas Que generan Esos gases Si se deshacen Debidamente De los residuos Y evitan La contaminación ¿Qué crees que...? Suena también bien Pero entonces Lo que haces Es que generas Más residuos Para destruirlos Efectivamente Eso es Tal cual lo que pasó Te lo voy a leer Porque Viene con Con girito final De esos que siempre Molan Cuanto más peligroso Y dañino Es un residuo Más dinero reciben ¿Qué pasa? Resulta que uno De los residuos Más perniciosos Se producía Como resultado De la fabricación De un refrigerante Común ¿Vale? Incrementar La producción De ese refrigerante Les permitía A las empresas Hacerse de oro Gracias a las subvenciones De la eliminación Del residuo Que generaban Más A propósito Tanto es así Que la mayor parte De los beneficios Venían de las subvenciones No de De la propia Venta Del refrigerante Y aquí viene Lo bonito Además de estar Generando Muchísima más cantidad De uno de los gases Más peligrosos Al fabricarse Cantidades absurdas De ese refrigerante El precio En el mercado Se hundió Por lo tanto Era Mucho más Barato Usar Este refrigerante Y compañías De aires acondicionados Y sistemas frigoríficos Al final Utilizaban Esto En lugar De intentar Buscar Alternativas Ecológicas Y más limpias Para Para la refrigeración Madre mía Que bonito Bueno La mujer de ozono Ya está cerrado Gracias a mucha gente Que se ha quejado Que dice No veis Los anticambios climáticos Y ahora ya está cerrado No da para tanto Hoy en día Hay negacionistas De cualquier mierda Hostia De las gafas De las gafas Ahora hay negacionistas De las gafas Me encantan Que si te lo juro Hay gente que dice Que si no ves bien Es porque no te alimentas bien O cosas así Pero que las gafas No hacen nada Que tú en tu interior Si te Si te pones bien contigo mismo Terminas viendo bien Si haces las paces Contigo mismo Y es ahí A lo loco Si te quieres un poquito Quierete un poquito Ya verás Ya verás Ya verás La mujer de los llaveros Ah Basta Que grabamos con Eva ¿Quién es Eva? Un genio Por favor Eva es la chica De mi trabajo Que vino a grabar Con nosotros Hace como un mes Ah si si A ver por acá Y no la recuerdo Fíjate Bien 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 Pues lo publicaremos La semana que viene Me recuerdo que era maja Si La semana siguiente Publicaremos El programa Que grabamos Con Moni ¿Te acuerdas Cuando grabamos con Moni? Si me Soy fan de de ayer Además de Moni casi que me acuerdo Ah de Moni ¿Te acuerdas? Hombre claro Eso es muy maja La chica esta que bailaba regular Si Bueno Tampoco bailaba tan regular Por lo menos bailaba Que ya es más que lo que hacen otros Y La semana siguiente Publicaremos El programa Que grabamos Con Ángela Si Graba ¿Te acuerdas Cuando grabamos con Ángela? Es el próximo domingo Por eso No te acuerdas Porque no ha pasado todavía No he estado chocada Digo No sé Pues nada Que ¿Lo has pasado bien UG? Yo sí Mañana voy a quedar No pasado Voy a quedar con Ángela Para hablar del programa Bien Prepárala para lo peor Pobre chica Estás muy jovencita ¿Es muy jovencita? Sí Uh Uh O sea joven Joven e ingenua Uh A lo mejor Yo creo que sea interesante Por lo menos Puede ser muchas cosas Puede ser una chica muy maja Puede ser sorprendente Con algunas opiniones Pero también Creo que es una cosa interesante Va a ser divertido seguro A lo mejor luego no A lo mejor luego Super Sosa Hostia Y tengo una amiga Que también quiere participar ¿Ah sí? Mi amiga Maribel Sí Amiguisima Iba a decir que se queda así Pero nunca ha pasado de ahí Eh Y además esa persona Creo que es la persona Que conozco O la segunda Una de las personas que conozco Que más habla Del mundo Y esta misma chica dice Si vamos Entre tú y yo Llegamos al programa solo No necesitamos al otro No pasa nada Yo me siento aquí Y os escucho De vez en cuando Mete una morcillita Esa chica es súper maja Y muy lista Es profesora de A lo mejor A la clase de Gary Es profesora de Teleco Desde hace muchos años Pues Nada Más bajada Muy lista Sí Hasta aquí por hoy Pues nada Eugenio ¿Por qué me llamas Eugenio? Robe Roberto No te ha salido bien A la primera No Es que Rebeca A veces Yo siempre la llamo Rebeca Y ella me llama Uji Y a veces La A veces me dice Eugenio Y digo ¿Qué pasa Rebe? Y de ahí Pues me ha salido mal Ah Además Rebe robe Sí Queda el diminutivo Pues nada amigos Muchas gracias Por escucharnos Y hasta la semana Que viene Un abrazo Appuie ma pierre Dans un grand verre En caoutchou Ouh 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 Comme un alien Dans son igloo Ça plane pour moi Ça plane pour moi Ça plane pour moi Moi, 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 moi Ça plane pour moi Ouh 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 Ça plane pour moi Allez hop La, la, la Quelle panache Quelle vibration De s'envoyer Su paillasson Limé, ruiné Vité, comblé You are the king of the divan Qu'il y en a des temps passants Ouh 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 I am the Sous-titres par M